Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo, como ya dije ayer, me había comprado tres juegos que estaban muy baratitos y que iba a probar los juegos y iba a hacer un vídeo. Este en concreto se llama Shadow Complex. Es un juego en 2D, pero que se ve como si fuera en 3D. Y bueno, no es que sea un pedazo de juego, bueno, para pasar un buen rato, pues está bien. Y vamos a hacer una partidita, llegar a un sitio y a lo mejor iré haciendo capítulos o ya veremos. Ahora solo lo presentaré para que lo veáis. Dificulta normal. Aquí te dice las teclas, más o menos las tengo un poco claras. Washington DC, las 15 y 3. ¡Rendío! ¿Pero qué? ¡Coronel Dallas llamando al Pentágono! ¿Me reciben? ¡Perfectamente, coronel Dallas, recibido! Ataque por la espalda, nivel 2 en marcha. Las tropas están rumiendo la calle 27 con la mira Constitution Noroeste. A ver, se están disparando y están tan tranquilos ahí, están desayunos. Bueno. He robado una de sus armas, un traje de combate. Voy a darles de su propia medicina. ¡Garabía de su propia medicina! Repito, nos enfrente al enemigo. No te preocupes, ya sabré a quién disparar. ¡Me disparan! ¡Garabía de su trabajo! ¡Suscríbete! a salvo. ¿En serio? Espera. ¿Qué? Vamos. Esa impotencia que sientes es un mecanismo de anulación de automatismo que hemos instalado en tu armadura. ¡Lucius! ¿Crees que no lo veíamos venir? Al menos, el vicepresidente está a salvo. ¿Te refieres a ese vicepresidente, ante los Estados Unidos? No del todo. ¡Maldita fe! Si te sirve de consuelo, no eres el único peón que juega hoy. Ahí fuera se está jugando una gran partida. ¡Adiós, coronel! ¡Chadol! ¡Comple! Vamos, Jason, más deprisa. Son lento. Jason. Jason, ¿dónde? Hola, guapa. ¿Cómo has hecho eso? Entrenamiento, niña. Sí, claro. ¿No dijiste la otra noche en el bar que podía seguir mi ritmo? Estaba ligando contigo. Hubiera dicho cualquier cosa. Qué bien que tengas esos ojos azules tan monos. Sígueme dentro de 20 segundos. No te preocupes, será divertido. Sí, lo dice la chica que exploró esta cueva de pequeña. No te pasará nada. Has adquirido la linterna, joder. 18, 19 y 20. ¿Estás ahí abajo, Claire? Claire, estoy bajando. Claire, ya se ha perdido la cueva. Perfecto. Claire, no tiene gracia. Bueno, aunque sea así, es divertido. Si querías que te llevara tus cosas, me lo podías haber pedido. Bueno, Claire, ya es suficiente. Has adquirido el equipo de escalada. Pues, ¿eh? Pues vamos a escalar, ¿no? ¿Qué? ¿Alguien ha revestido el suelo aquí? ¿Pero qué? Cerrado. ¡Ah! ¡Soltadme, cabrones! ¡Deja de ir a riquear! ¡Volverás a casar una bolsa de plástico! ¡Dejad que me vaya! ¡Yo no he hecho nada! ¡Cala de control! Aquí Eco-7. Estamos de camino al sector B5. Preparen el interrogatorio. Esto es demasiado para mí Esto es demasiado Que en la cueva Pues había una base secreta o algo Me pregunto qué pasa ahí Debería volver aquí luego Voy a tener que sprintar Para evitar esa cámara Así me pilla la cámara Tío, ¿dónde está? Tío, ¿dónde está? Tío, ¿dónde está? Tío, la S para tener... Anda, chaval Anda, chaval Aperte aquí para este lado, ¿no? Sabemos que es una espía ¿A qué organización pertenece? Ya se lo he dicho Soy Claire Duncan, una estudiante de antropología Y no sé... ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo no soy? Claire... Empecemos de nuevo Aquí sala de control ¿Cómo va nuestra visitante? Esta es taluda, señor Entonces la interrogará el señor Sweet Llévala al helipuerto Sí, señor No quieres alistarte Si llevas toda la vida entrenándote Tú me has entrenado, papá Pero hay una diferencia Yo no soy como tú Yo no quiero matar gente Ser soldado no es solo matar gente Y lo sabes Es luchar por algo más grande Que tu propia vida Ya, pero no puedo con eso, ¿vale? Algún día encontrarás algo Por lo que merezca la pena luchar Y entonces cambiarás de idea Parece que tenías razón, ¿eh, papá? Has adquirido la pistola Bueno, pues... No, una torreta ¡Coma! Después de dar muchas vueltas Porque no quise grabarlo Me di cuenta que esto ¿Qué coño hacía aquí? Tenía que tener la pistola Rompí aquí Y creo que voy a poder subir Creo, no estoy seguro Y si no, ya sé Cómo entrar a otros sitios Hay más sitios así Que se puede romper Yo no me di cuenta Porque Dicen que hay otro intruso ¡Al cuarto! ¡Venir, recuertos! ¡Venir, recuertos! No te vaya bien Bueno, y creo que lo voy a dejar Este episodio aquí Es un juego bastante divertido Voy a hacer más episodios Me ha gustado No es un juego que te vaya a impresionar Por su gráfico Ni por su movimiento Ni por nada Pero está divertido Me ha gustado Lo voy a dejar aquí Y espero que os haya gustado También a vosotros